Hola, si has llegado aquí seguramente es porque eres nuevo profesor o profesora del ISRAMO Pignatelli y quieres saber cómo se solicita un nuevo curso en la plataforma educar de nuestro centro. Para eso tienes que ir a la página ispignatelli.educar.es y acceder. Acceder te pide un nombre de usuario, que es lo que tienes antes de la arroba del correo que te han dado desde jefatura y la contraseña. La contraseña se recomienda que la cambies ya mismo. Vamos a acceder y aparecen los cursos en los que estás matriculado o matriculada. Aquí aparece la sala de profesorado, que no la vamos a emplear, lo tenemos aquí por si acaso hubiera algún problema con la plataforma Google Workspace que es lo que empleamos. Si quieres pedir un nuevo curso, tienes que ir aquí donde pone inicio del sitio, aquí te sale el curso en el que estás matriculado o matriculada y los cursos que tendrás en un futuro y aquí aparecen todos los cursos. Esto es una pequeña tabla con las distintas categorías que hay en nuestro, en la que se dividen los centros, los cursos, pero para hacer clic tengo que dar aquí, donde pone solicitar un curso. Tengo que poner el nombre completo del curso, por ejemplo sería Biología y Geología de tercero, por ejemplo. Y como me guste, luego lo puedo cambiar. Y lo que es importante es que ponga aquí mi nombre, mi nombre, mi apellido. Todos los cursos tienen que estar identificados. Me pide un nombre corto, voy a poner por ejemplo este, BG3, Pedro, me hago un API, Pedro, me pide un resumen, el resumen no hace falta que lo pongas y lo que sí es obligatorio que pongas alguna razón. No hace falta que pongas nada, simplemente te obliga a escribir algo. Aunque pongas cualquier cosa, ya valdría. Le das a solicitar el curso, aquí no me deja porque este ya está cogido, os voy a poner otro nombre, pongo otro nombre y solicito el curso. En breve, en un par de días, ya recibirás un mensaje y podrás entrar y poder acceder a los cursos. En otro vídeo verás más instrucciones de cómo hacer tus cursos. Es muy fácil y ya verás cómo te va bien con tus alumnos. Un saludo.